Hechos, un informe señala que en los últimos años en el país creció el mercado de drogas sintéticas, como por ejemplo las metanfetaminas. Crece en El Salvador el mercado para la droga metanfetamina en los últimos años. Así lo refleja el Informe Nacional sobre Drogas 2023. A nivel mundial ya existen diversas alertas sobre esta sustancia, de fabricación barata, fácil y rápida. En relación a estas sustancias psicoactivas de origen sintético, el país en los últimos cuatro años experimentó un incremento acelerado en la incautación, pasando de 0.1 kilogramos en 2019 a 7.1 kilogramos en el año 2022 de las metanfetaminas. El 84% de las incautaciones venía procedente de Guatemala hacia San Salvador. En el año 2022 se destaca además un aumento en las incautaciones de cocaína, pasando de 99.47 kilogramos en el año 2019 a 12.016 kilogramos en el año 2022. La mayor parte de la cocaína fue detectada en la ruta marítima. Los casos de los operativos policiales durante el periodo 2019-2022 estuvieron principalmente relacionados con incautaciones de marihuana, cocaína y crack. El 63% de la cocaína incautada era traficada desde Ecuador, con destino hacia México, y el 36% venía procedente de Colombia, con destino a Estados Unidos. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 2.711 personas siguen casos judiciales por delitos relacionados a posesión y tenencia de drogas, de los cuales el 65% son hombres. Además, 1.387 fueron condenados. Un reporte de Néstor Hernández.